La oportunidad de hacerle la pregunta a Marien Velasco, aquella noche tan linda, en ese momento, bueno, no sé si es tan linda la noche, lamentablemente pues me toca esa parte, pero bueno, Marien lo hizo muy bien, y también lo hizo que hasta este año, ya en una experiencia pasada estuvo coanimando, pero este año va a ser la animadora oficial del Miss Venezuela 2021. Buenos días y bienvenida, Marien, qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, bueno, muy contenta, gracias, gracias por la invitación. Me has dicho que en esa oportunidad estabas muy nerviosa, aunque tú respondiste muy bien, déjame decirte. Bueno, dices tú, pero sí, estaba muy nerviosa y no respondí lo que quería decir, después pensé otra vez lo que quería decir y dije no, no puede ser, no puede ser. Bueno, mira, los nervios traicionan. Uno a veces es muy profeccionista, ¿no? Y dice, oye, no te he respondido esto y no lo otro, pero definitivamente lo hiciste bien, porque no solamente, luego te coronaste como Miss International, estuviste, digamos, en el cuadro de ganadoras de ese año, y bueno, te conviertes hoy en la nueva animadora del Miss Venezuela. El Miss Venezuela es una plataforma no solamente para reinas de belleza, sino también para construir una carrera profesional en el ámbito de las comunicaciones. Y esta es una gran responsabilidad, ¿no? Fíjate que te precede figuras como, por ejemplo, Maite Delgado, Carmen Victoria Pérez, y yo supongo que ese peso está allí. ¿Cómo has vivido esta responsabilidad y esta noticia, este honor que te han dado la organización Miss Venezuela y Benevisión? Mira, yo me siento generación de relevo. Siento que es un papel que hay que tomarse muy en serio y también creo en lo importante que es conocer nuestra historia, y en este caso la historia del Miss Venezuela, para tomarla como ejemplo y seguir adelante. El Miss Venezuela siempre ha sido, y como tú ya lo has dicho, es un evento que debe ser orgullo del venezolano, porque yo que tuve la oportunidad de visitar otros países como invitada en Indonesia, en Vietnam, y también a muchos filipinos que conocí, que son fanáticos, fanáticos del Miss Venezuela, cuando vi los concursos, era el show, era muy parecido a lo que han hecho y lo que se ha hecho aquí en Venezuela desde hace muchos años. Y bueno, animarlo, por supuesto, es una responsabilidad que voy a asumir con todo el profesionalismo y con todo el cariño del mundo, porque amo las pantallas de Miss Venezuela, y bueno, imagínate, yo creo que es una oportunidad maravillosa y una alegría que me tiene muy contenta desde que me dieron esa noticia. ¿Era un objetivo? ¿Tú soñabas con animales de Miss Venezuela? No, la verdad no fue, no fue un sueño, pero después de que lo probé, cuando me invitaron, por primera vez que me invitaba, estuve en el año 2018, después de ganar Miss International, y estaba muy nerviosa, y después me dieron otra oportunidad, y en esa oportunidad me sentí como pez en el agua, me sentí, dije, wow, esto posiblemente es para mí, y me gustó, lo disfruté al máximo, y bueno, yo esta vez creo que, bueno, si puede suceder muchas otras veces, pues bienvenido sea, y yo lo voy a asumir con todo el cariño. Fíjate que esto también te impone, me hablas de la generación de relevo, ¿no? Cada animadora que pasa por allí tiene su estilo, ¿no? Y la recuerdan por algo particular, ¿cuál quieres que sea ese atributo por el que te recuerden a ti? Y que efectivamente puedas, no solamente hacerlo una vez, sino dos veces, y te mantengas a lo largo del tiempo como una de las animadoras de Miss Venezuela. Oye, hasta ahora he sentido que las personas que me han visto, y que les ha gustado el trabajo que he hecho, por supuesto, yo siempre tomaré las críticas constructivas para mejorar, han atinado con mi personalidad, me ven como una persona elegante, pero carismática, y al mismo tiempo muy serena, muy, muy, si se podría, no sé si esta sería la palabra correcta, pero muy clásica, muy, yo soy cuentacuentos, y creo que hay un pedacito de esto en cada cosa que hago en la animación. Bueno, siento cada palabra que digo como una emoción, como una, como más allá de, le doy una intención importante, como hacen los cuentacuentos en la narración oral. Entonces, creo que eso es lo que soy, es demostrar que en las pantallas de Miss Venezuela, soy la misma persona que soy en mi día a día. Un poco con mucho más show, pero, por supuesto, siempre es la misma esencia. Ahora, fíjate, Mariana, has tenido un 2021 con emociones encontradas, ¿no? Fíjate que, bueno, este año justo tuvimos la oportunidad de conversar sobre ese episodio tan difícil, tan duro, y tan inesperado en tu vida, la vida de tu familia, que fue la partida de tu padre, ¿no?, por el COVID-19. Y, bueno, y hoy estamos aquí por una emoción totalmente opuesta, ¿no?, que es, oye, la responsabilidad y el honor de animar el Miss Venezuela, ¿no? Sí. ¿Cómo valorías tú este año, no?, ¿con qué te quedas este de 2021? Bueno, este fue un año, yo creo que de sinsabores en tu vida, pero también de muchos sabores como este, buenos sabores. Sí, correcto. Yo creo que en cada felicidad que vivo, o en momentos como este tan alegres, hay un pedacito de mí que todavía está muy triste por dentro, porque pienso en él, ¿no? No puedo evitar pensar que él debe estar sumamente orgulloso de mí desde el cielo, y a él le encantaba cada cosa que hacía. Entonces, este año me ha enseñado que hay que vivir la vida, y hay que aprovechar cada segundo con la familia y, sobre todo, celebrar tus logros, por más pequeños que sean, y ser feliz. Si eso puede ser celebrarte o aplaudirte o disfrutar de lo más mínimo de cada día, serlo mientras nos queden días en esta vida. Bueno, yo estoy segura que donde quiera que esté, va a estar allí a tu lado, acompañándote y viendo, será tu mejor espectadora, estoy segura que así será. Te deseo mucho éxito, sé que lo tendrás, tienes todos los atributos para que en ese escenario brilles, y estoy segura que así va a ser. Te mando un abrazo, Marien. Gracias, sí, y un abrazo para ti también. Gracias. Marien Velasco, modelo, reina de belleza, venezolana Miss Venezuela International 2017, Miss International 2018. Bueno, siete...